Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En el mes de julio las precipitaciones estuvieron por encima del promedio histórico en la provincia de Córdoba. Los departamentos más beneficiados fueron los del centro y sur de la provincia. Es importante destacar que es el mes menos llovedor del año, por lo que 40 milímetros representa una gran variabilidad en cuanto a su promedio. Con respecto a las temperaturas, en la última semana hubo viento proveniente del norte que permitió que estas temperaturas sean más cálidas y anormales para la época. El día martes se dieron los mayores registros con temperaturas que alcanzaron los 36.1 grados en la localidad de San Pedro o 35.8 como en Sebastián del Cano, todas localidades del norte provincial. También es importante destacar que la mayoría de la provincia, a excepción de los departamentos de Río Cuarto, General Rocco, Presidente Roque San Peña, estuvieron por encima de los 30 grados. Esto podría afectar el trigo. ¿De qué manera afecta el trigo estas altas temperaturas? La planta elonga el tallo, acorta su ciclo y tiene mayor consumo de nutrientes y de agua. Por lo que, si bien todavía no entran en estado de estrés hídrico por las reservas que tenemos en humedad del suelo, en los próximos días sería interesante que se den aportes pluviométricos para evitar llegar a este estrés hídrico. En cuanto a humedad del suelo, en julio se plantean dos escenarios. Tenemos que las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, sus reservas disminuyeron y Córdoba, San Luis y La Pampa se mantuvieron más o menos similares. En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico para el próximo trimestre, para lo que sería agosto, septiembre y octubre, donde Córdoba y Santiago del Estero tienen entre un 40 y un 45% de probabilidades de tener lluvias inferiores a lo normal. Para lo que es Tucumán, oeste de San Luis y La Pampa, las lluvias serían normales. En cuanto a temperaturas, se espera que el norte argentino tenga temperaturas superiores a la normal. En cuanto al pronóstico a corto plazo, se espera que continúe el viento sur, ingresando aire frío desde la Patagonia, que hará que aumente la novedad. No se esperan precipitaciones para la próxima semana de importancia en todo el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba, y las temperaturas máximas rondarían entre los 17 a los 22 grados, y las temperaturas mínimas de 7 grados a 11 grados, que serían normales para la época.